Ratón que se ahoga Auxilio, el pez, que me ahogo Se estaba ahogando un ratón dentro de un barrín de encino Y viendo al gato vecino le dijo de vacilón Ay, compa y gato, compa de casuta y sangre me de esto Fíjese que si yo muero borracho Entonces nunca me comerá Curra ese chance Sáqueme de aquí Que yo le prometo que al pasarme borracha Puede hacer lo que quiera usted de mí Desde luego queda convenido que borracho no vale No señor Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Que no, que no Ah, que si le dijo el gato Que yo te voy a sacar Y hasta te voy a dejar que te duermas un buen rato Muchas gracias señor gato Dijo que ya no es ratón Yo no soy muy dormilón Puede usted ponerse en vela Que al pasarme borrachera Ya haré a su disposición Desde luego queda convenido que borracho no vale No señor Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Que no, que no Ah, que han pasado unas horas Y como no es dormilón Al poco rato a ratón Le pasó la borrachera Alcanzó a ver una cueva Cerquita de donde estaba Y sin pensar en más nada Corrió y se metió en la cueva Y todavía está el gato afuera Esperando a su carnada Desde luego queda convenido que borracho no vale No señor Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Que no, que no Ah, que han pasado unos días Y encuentra el gato a ratón Y enseguida hizo mención del convenio que existía Esas son mis busterías Le digo el ratón al gato Como voy a hacer contato De dejar que usted me coma Y además cuando uno toma ¿Quién le hace caso a un borracho? Desde luego queda convenido que borracho no vale No señor Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Que no, que no Borracho no vale Además cuando uno toma ¿Quién le hace caso a un borracho?